Te presentamos a una gordita muy tierna. Yo me llamo Teresa Barriba. A la que siempre le ha ido mal. Hasta que un día el destino... Y tenía una entrevista de trabajo. Esa... Está usted contratada. ...le cayó con todo el peso del amor. Me gusta ir del lugar donde trabajo. Tu voz es... Es como música para mí. Es como música para mí. Un multimillonario que se enamoró de la voz de Tere Barriga. Sí, hay alguien que me gusta mucho. Tu voz es... Es como música para mí. Pero hay muchos pesados... Que no quieren que viva ese amor redondo. ...escuchando palabras pesas. ¡Ay, mi amargo! Me acuerdo de esa gorda inmunda de Teresa Barriga. La muy ingenua piensa que puede conquistar al papacito de Francesco Cifrano. Pero yo se lo voy a impedir. ¿Y saben cómo lo voy a hacer? Bueno, miren los parrillos. Y si que son pesados. Odio a la gorda inmunda de Teresa Barriga. ¿Por qué hay que ser un desalmada? La gorda. Así le digo de cariño porque le tengo cariño. ¡Ja, ja, ja, ja! A ese es eso. Para hacer llorar a una gordita tan tierna. Odio con toda mi alma a Teresa Barriga. Y que no es para nada ligera. Pero eso sí. ¡Clarito con hacerle algo a mi prima Tere! Flaca. Mi nombre es Yvonne. Que además de estar bien buena. ¡Pero qué lindura se la poncita! También es muy buena gente. A mí no me importaría que el amor de mi vida sea verdiente. Me encanta cómo lo suelo. Arriba ese ánimo, el sol salió, un día perfecto. Así que, ¡arriba, sí! Los Barriga. Una novela que vale lo que pesa. Y sí que pesa. Estrema. Y sí que pesa. Y sí que pesa. Muy pronto con TC.